El presidente de la agencia FEBUS Estando aquí recopilando información, estuve con él acompañándole, pues viendo un poco el pueblo, la iglesia, donde bautizaron, estuvimos, bueno, pues cogiendo un poco de información, ¿no? Y como digo, ¿no se oye bien? Sí, sí. Sí, vamos a ir bien. Sobra porque... Pues fue presentado en el Centro Leclar en Valencia el año pasado, ¿no? Este año, bueno, sí, este año ha sido cuando se presentó. Eduardo de Bozma, como habéis visto, pues es un villadino, posiblemente, pues, no sé, no sea muy reconocido para muchas personas. Cuando el alcalde Tacho, que está ahí, se le hizo un merecido homenaje y como habéis podido ver en esta parte del documental, que pone que continuará, posiblemente haya mucho más trabajo. Yo sigo a Chema por Facebook y, aparte, tenemos contacto en WhatsApp y tal, él está haciendo un trabajo importantísimo, ¿no?, recogiendo toda la información sobre escritores de la Federación del 27, que, por supuesto, que eran anarquistas y no tienen ese reconocimiento hecho de cara a la sociedad, ¿no?, por mejor, por la gente que más o menos podemos tener ideas de izquierdas o tal, pues podemos tener un poco más de conocimiento, pero, por desgracia, pues no tienen ese conocimiento a nivel social total, ¿no?, que yo creo que es más que merecido, sobre todo por los trabajos que tienen y por el trabajo que realizaban, como habéis visto, ¿no?, la importancia que tenía durante lo que era antes de la guerra civil y durante la guerra civil, la importancia que tenía, por ejemplo, Eduardo Cotumano, que era cuando los trabajos que ha hecho en los periódicos tan importantes y relevantes de aquella época, ¿no?, y luego los libros que escribió, que aquí en la biblioteca, por ejemplo, tenemos varios volúmenes de distintos libros, ahí han traído toda la serie de libros que Eduardo Cotumano había escrito. Hay libros muy importantes. Yo sé que Miguel Ángel me parece que habrá leído todos los que tiene, o casi todos, ¿no? No, es difícil, claro. De uno a dos. Y, bueno, pues, Chema es el que ha realizado ese trabajo y mejor que él, pues, para que os diga un poquitín todo lo que ha sido... Claro, pero lo que estamos aquí reivindicando es que Eduardo Guzmán, durante la Segunda República, que era tan conocido como Federico García Lorca, tan conocido como Rafael Alberti, tan conocido como Ramón Jotasen. Y, sin embargo, hoy en día, casi nadie, no solamente aquí, sino que en España, conoce la figura de Eduardo Guzmán, como conocen la figura de Lorca, de Alberti o de Ramón Jotasen. Y es ahí a donde hay que llegar. Desde el origen, que es este pueblo, claro. Todas las cosas hay que trabajarlas desde el lugar de nacimiento de la persona en cuestión. Entonces es eso, lo que estamos trabajando es en ese sentido de recuperar a Eduardo desde la raíz, y la raíz es villada. Por eso, cuando yo vine aquí, la primera vez, pues, de dejar al alcalde que lo único que hay que hacer es ponerle aquí, pues, una calle, un monumento, lo que sea, porque creo que desde el origen es desde donde se puede ampliar todas esas dificultades para que el personaje sea reconocido en toda España, porque lo merece. O sea, él en esa época era un personaje que salía en la prensa, en noticias, como cuando le procesaron, fue noticia y salió en todos los periódicos. Han procesado a Eduardo de Guzmán, porque era un periodista muy famoso y muy reconocido. Y eso es un poco, pues, lo que había intentado hacer desde, bueno, desde mi atalaya de la agencia FEBUS, que es una asociación sin ánimo de lucro, pero que, bueno, intentamos recuperar a todos estos personajes que tenían mucha categoría literaria, pero que fueron renegados al olvido. Y los libros que él escribió, que aquí los compañeros, han traído tres de ellos, que son la trilogía de la guerra civil, El año de la victoria, la muerte de la esperanza y nosotros los asesinos, son tres libros que se tendrían que divulgar y que formar parte de las enseñanzas de todos los colegios y todos los institutos de este país por cómo escribe él de bien y por lo que cuenta, pues, que son unas memorias de momentos claves del siglo XX, ¿no? Y por ahí es por donde tenemos que trabajar todo, ¿no? Desde este pueblo y, bueno, yo no sé si al final será algo con Eduardo Guzmán. En los años 70 colaboró en el Diario Pueblo, en el Diario Pueblo con el director Emilio Romero, efectivamente, que fue, digamos, Emilio Romero, era un hombre que, aunque estaba muy vinculado al régimen, sí que permitió dentro de su periódico que trabajasen presos, bueno, presos políticos, como había sido Eduardo Guzmán. Digamos que hubo dentro de, no solamente él, Vicente Gallego, que fue también director de la revista Mundo, que era una revista del entonces muy conocida, que también permitieron que periodistas republicanos que habían sido represaliados trabajasen en esos medios y escribiesen libremente. Y como eran personas que tenían mucha vinculación, vinculación, perdón, con el régimen, pudieron sortear la censura. Y de ahí que, bueno, pues, en esos periódicos y en esas revistas empezasen a hablar y escribir de temas que, en teoría, estaban prohibidos, pero que pasaban por la censura por estas, bueno, personas que tenían mucha mano en el régimen. Luego, un poquito más tarde, entró a colaborar en la revista Triunfo, que fue una de las revistas aperturistas más importantes de esos años 70, y Tiempo de Historia, que fue una publicación de historia, también fue muy relevante en ese momento, y donde Eduardo de Guzmán empezó a hablar de la represión franquista, de lo que él había vivido, porque veía que, bueno, nadie hablaba de eso, y parece ser que, bueno, es muy bonita la transición, muy bonito todo lo demás, pero qué pasó en la dictadura y qué pasó durante todos esos años negros, donde se produjeron, pues, fusilamientos por lo que él en la España franquista. Y entonces, Eduardo de Guzmán empezó a escribir y a rebatir, pues, la versión ropa oficial, evidentemente, desde un prisma muy objetivo, y desde un prisma vivido en primera mano, pues, él estuvo en diferentes campos de concentración, cárceles, y como era prácticamente un hombre que tenía una mente matemática, pues, allá donde estuvo, lo iba anotando todo, para luego reconstruir una realidad de lo que fue ese periplo carcelario de los presos republicanos, ¿no? Y, bueno, pues, es una pena que tú, además, un familiar tuvo un ofrecimiento por parte del PSOE, por eso es un crítico documental, es una foto de Alfonso Verga, y es porque el PSOE, en aquella época, le propuso entrar a formar parte del Partido Socialista. Pero, claro, cuando era libertario, estaba de duda, dijo que no, bajo ninguno de los conceptos. Y, en un acto que hicieron, además, porque no me acuerdo qué acto era, pero, bueno, que le invitaron, recuerdo que fueron los reyes de España a ese acto, y, bueno, pues, él no quiso ir, ya más, quiso dar una causa que fue que no iba a un sitio donde estuviesen los reyes por principios, ¿no? Era un hombre de principios, que es lo bueno de lo largo normal, ¿no? Se mantuvo siempre con su ideal libertario, pero también, esto también es importante decirlo, era un hombre muy consecuente con la época, y muy consecuente con la situación política. Aunque era libertario y era anarquista, él era también muy consciente de que la izquierda tenía que estar unida. Cosa que, bueno, ahora tampoco vendría nada mal reunir ese ideal de Eduardo Guzmán. Era súper consecuente en ese sentido. O sea, él, desde la Asociación de la Prensa de Madrid, fue uno de los inductores de esa unión de todas las izquierdas, desde todos los sindicatos que hubo en ese movimiento. Que todos los actos culturales sean, recordando siempre al compañero Eduardo Guzmán, que lo seguirá siendo, aunque falleciera en el 91. Así que, pues, si alguien no lo sabe, la Ateneo Libertario, esto sería, aunque, bueno, compartida también un poco con el Ayuntamiento, con Chema, por supuesto, que se mueve a donde haga falta. En la Ateneo Libertario tenemos una actividad, ahora mismo hemos acabado con nada de buena histórica, pero hemos hecho echar las cursos de Esperanto, talleres laborales, etcétera, y todo ello, en todos, recordamos a Eduardo Guzmán, explicamos lo que es la Ateneo, y, bueno, y, por supuesto, el material. Que algo hay, ¿no? Algo estamos... Y parece que no, siempre algo, por ejemplo, cuando da mucha ilusión en un medio de comunicación de Burgos, por ejemplo, que ponga actividad hecha por Ateneo Libertario Eduardo de Guzmán. Que, si os dijéramos cuánto nos sorprenda a nosotros la repercusión que tenemos muchas veces, pues, es positivo. Y eso hace que también que se quiera saber más, mucha gente quiera saber incluso dónde está Villada, y que todos sabemos que en Palencia no se sabe, pues, como para encontrar algunos sitios, ¿no? Sí, el hecho de que, bueno, este documental fue seleccionado. Es un documental que he hecho yo absolutamente todo. Unas cositas que me ha llevado mi socio a la edición final. Lo he hecho yo todo, absolutamente. Entonces, imaginaros una persona para hacer la grabación, la edición, las luces, etcétera, etcétera, etcétera. Y, no obstante, no hay ninguna productora detrás, fue seleccionado la muestra internacional de Palencia, que es uno de los festivales de cine más importantes de España. Porque hay nada más que compiten películas de grandes presupuestos y películas de todo el mundo. Es decir, entre todas las películas de todo el mundo que se presentan todos los años, pues, es importante que un trabajo totalmente independiente fuese seleccionado para dicha muestra. Y eso salió reflejado en toda la prensa de España, que yo sí que vi artículos en los películas más importantes, también en la cadena SER, etcétera, 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 donde, pues, hablaron de la figura del barrio urbano. Y eso es a lo que voy. Entre todos, pues, tenemos que hacer ese trabajo para recuperar a uno de los intelectuales más importantes que ha tenido España en el siglo XX y uno de los mejores escritores. Porque si veáis esos libros, están ahí él, podéis comprobar que era un grandísimo escritor. Y lo más importante a la hora que tenía otro guzmán en su forma de contar las cosas, es que era muy amena, muy amena, muy directa, y muy entretenida. O sea, yo cuando he leído sus libros, me los devoré prácticamente en tres días, los tres. Entonces, no puedes dejar de leerte. O sea, tiene un ritmo, un suspense y una narrativa tan rica que te das cuenta de que estamos ante una de las grandes figuras literarias del siglo XX, que, sin embargo, está ahí en el oscacismo. Y eso es lo que tenemos de luchar todos nosotros. Un dato tan importante es que en el año 1975, con ese libro, el año de la victoria, Eduardo de Guzmán ganó un premio en Francia. El premio, creo recordar, nacional de prensa francés con ese libro. Es decir, mientras aquí no le hacían ningún tipo de reconocimiento, con ese libro en Francia ganó un premio. Lo cual dice mucho de su categoría como escritor. Si hubiese vivido un poquito más, yo estoy convencido que con este auge que empezó hace unos años sobre la recuperación de figuras de la memoria histórica, pues Eduardo de Guzmán ahora mismo sería mucho más reconocido. Un asunto también importante de Eduardo de Guzmán que se conoce también muy poco es que también fue guionista de cine. Algunos de los famosos espagueti western en los años 70 los escribió Eduardo de Guzmán. Y una película que tenemos llamada Los Duarnes o una cosa así que protagonizó Tony Leblanc también la escribió Eduardo de Guzmán. Y además salió tarifando con Tony Leblanc porque Tony Leblanc se apropió del guión y fue el que lo registró en la sociedad de autores y fue el que se llevó luego los dineros y entonces Eduardo de Guzmán pues claro, se mosquedó. ¿Cómo ha sido? Entonces son hombres que aparte de tener un legado muy importante pues tuvieron una lucha clandestina durante el franquismo para recuperar esa democracia que vino después. La gente se piensa que esa democracia vino del cielo, ¿no? Vino porque durante el franquismo hubo hombres como Eduardo de Guzmán cada uno desde su ideología porque él seguía unido a la CNT pero en otros partidos desde el Partido Socialista el Partido Comunista tenían todas sus organizaciones clandestinas trabajando principalmente en Madrid y hacían actos de boicot en contra de la dictadura y ese digamos que es el origen de la apertura del régimen franquista que le negó pues en la Constitución y en el régimen, el famoso régimen del 78 que tanto hablan los mahogas, ¿no? Entonces también es muy importante a la hora de decir a una persona que ha salido de la cárcel que lo primero que tiene que hacer es bueno, no quiero meter más en lío pues no, él seguía trabajando clandestinamente por las libertades y contra la dictadura lo cual no se dice mucho de él como persona también, bueno, habéis visto que tenía un hermano que tampoco el hermano se quedó en banco el hermano Ángel que fue asesinado justo al comienzo en la guerra civil que era un grandísimo deportista fue campeón de Castilla de Media Maratón y tuvo la usmarcana final de Media Maratón de varios años y era un hombre muy popular también yo puedo encontrar como habéis visto ahí recortes de prensa de Ángel de Guzmán pues cada vez que ha ganado una carrera porque ha ganado muchas carreras que se hacían entonces en Madrid de atletismo porque en esa época digamos que hubo un movimiento bastante importante en cuanto a la actividad deportiva que bueno, no se había tenido antes y era también pues un personaje que si no hubiese fallecido pues como era también periodista y tocaba los palos de cultura y deporte pues también podía haber llegado bastante mejor y también es otra figura interesante de rescatar desde este pueblo y eso es lo que hemos podido abeniguar pero sí, ha costado mucho precisamente por eso porque no hay una raíz de él en un sitio mínimamente en Madrid donde él vivió en la calle Atucha o sea, ya nadie le recuerda o sea, yo estuve por allí en su bloque preguntando a los vecinos y nadie sabía quién era Eduardo Guzmán y había estado viviendo ahí hasta el año 91 y se ha cambiado ahora ya se diferencia el garaje como bien dice Nacho y es la editorial que ha sacado los libros Eduardo Guzmán tanto La muerte de la esperanza El año de la victoria Nosotros los asesinos y las crónicas de Casas Viejas que es un episodio también muy interesante de la historia de España en el año 33 donde bueno pues se produjo un movimiento revolucionario pero que bueno fue aplacado con una represión brutal entonces por eso él era muy reconocido en ese momento porque fue uno de los periodistas que se atrevió a contar la verdad tanto en Casas Viejas como en Asturias por eso su prestigio aumentó exponencialmente porque en ese momento los periodistas que contaban la verdad pues eran muy respetados y muy reconocidos esto sin dar las gracias a Manuel Franco Chivite que es el hombre que desde su editorial ha reeditado estos libros para el deleite de las generaciones que estamos hoy aquí yo cuando leí esos libros desde luego para aquí como persona supuso un antes y un después y digamos que el documental este es producto de ese impacto que me causó que me causó sus vivencias plasmadas en el libro no obstante yo sí tengo que decir que yo tuve el honor de conocer a Eduardo Guzmán yo recuerdo cuando tenía 12 o 13 años que iban andando precisamente por la calle Atocha de Madrid con mi abuela y nos cruzamos con Eduardo Guzmán entonces claro mi abuela me dijo mira este señor era periodista era compañero del abuelo y entonces empezaron a hablar de la asociación de la prensa y de la recuperación de los periodistas republicanos que no firmaron nunca los principios del movimiento nacional que ocurría con eso que no tenían cambio de prensa entonces nunca pudieron ejercer como periodistas durante la dictadura y no fueron nunca inscritos en el registro oficial de periodistas entonces cuando muere Franco Eduardo Guzmán es uno de los periodistas que empieza a luchar para que a todos los periodistas republicanos que no eran reconocidos como periodistas en el registro oficial de periodistas lo fuese los vivos que vivían entonces y sobre todo los fallecidos entre ellos mi abuelo que ya había fallecido en el 69 pero lo consiguieron y gracias a su cabezonería no sé si eso tendrá que ver las maestras villalinas empezó pues consiguió por lo poco por lo poco que estuvo en Cisneros consiguió que fuesen admitidos y readmitidos todos los periodistas republicanos en la asociación de la prensa de Madrid y en el registro oficial de periodistas con todos sus derechos y beneficios es decir cobraron pensiones etcétera 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 lo cual dice mucho de él como persona termina pues la dictadura franquista empieza la democracia y se pone a luchar para conseguir todos esos derechos para sus compañeros no sólo del mismo movimiento libertario sino para todos que era lo bueno que tenía valor o sea lo consiguió para todos los compañeros fuesen comunistas socialistas republicanos de izquierda republicana etcétera etcétera lo cual dice mucho de él como persona y yo me acuerdo que le conocí ya tenía todo el pelo blanco y claro se pusieron a hablar de estos temas que a mí con 12 años se me escapaba luego ya posteriormente ya me había atarcado pero le conocía y bueno pues mi abuela la admiraba muchísimo como persona bueno yo creo que sí que merece un aplauso el trabajo de Chema que sea un aplauso Gracias.